MÚSICA 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 Herencia cultural, hoy veremos en el programa brevemente algunos elementos básicos de nuestro poeta universal Rubén Darío. Rubén Darío nació en Metapa, hoy ciudad Darío, Matagalpa, un 18 de enero del año de 1867, durante la administración del presidente Fernando Guzmán. Su verdadero nombre fue Rubén García Sarmiento, o más bien Félix Rubén García Sarmiento, sus padres Emanuel García Darío y Rosa Sarmiento. Conocidos por el patronímico Darío, ellos mismos eran familia, fue llamado desde niño Rubén Darío, nombre con el cual pasaría la historia. Su infancia transcurrió en León, donde asistió a varias escuelas. Posteriormente, entre los años de 1879 y 1880, su educación estuvo a cargo de los jesuitas. Fue un lector precoz y prodigioso. A los tres años sabía leer de corrido, lo que le permitió acceder desde muy temprano a un universo muy amplio de lecturas clásicas en la literatura universal. En su autobiografía, describe haber leído al Quijote, las obras de Moratín, la Biblia de Una Noche, la Biblia, los oficios de Cerón, la Corina o Corine de Madame Stel. Pronto también empezó a escribir sus primeros versos. Hay un soneto escrito por él en 1879, que es el único que se conserva. A los 13 años publicó en el Termómetro de Rivas, una elegía que tituló Unas lágrimas, esto por supuesto en el año 1880, 13 años. Es notoria en esta etapa la influencia de los poetas españoles como Zorría, Campoamor, Niña de Arce y Ventura de la Vega. Poco después colaboró también en el ensayo, que era una revista literaria de León. Se empezó a divulgar más allá de León su capacidad poética y empezaron a llamarlo desde entonces el poeta niño. Debe recordarse que León, antiguo centro político y cultural de Nicaragua, tenía un ambiente de fiestas religiosas, de tertulias, de muchas actividades culturales en las cuales él se proyectó, es decir, representaciones teatrales, muchas revistas y periódicos. Él poseía una memoria superdotada, gozaba de una actividad retentiva genial y él era invitado con frecuencia a declamar sus poesías en estas reuniones sociales y en los actos públicos. A los 14 años compiló sus primeros trabajos bajo el título de Poesías y Artículos en Prosa, año de 1881. En diciembre de ese mismo año se traslaba Managua, porque algunos políticos liberales habían concebido la idea de que fuera educarse a Europa, costa del erario público. Pero el tono anticlerical de sus versos no convenció al presidente del Congreso, un conservador, granadino, don Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, y se resolvió que estudiaría en Granada. Rubén, sin embargo, prefirió quedarse en Managua, donde continuó su actividad como periodista, colaborando en los diarios del Perro Carril, el Porvenir de Nicaragua. En unos días conoció a una joven llamada Rosario Murillo, de quien se enamoró, y cuando él hablaba de casarse a sus amigos, lo embarcaron en Corinto para que fuera a El Salvador. Este viaje a El Salvador fue muy importante. Cabe destacar que fue protegido del presidente Rafael Saldívar, gozó de su aprecio. Pero allí conoció al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa, y bajo sus auspicios, Darío intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana. El uso del verso alejandrino se convertiría en un rasgo distintivo de toda la obra de Darío, de toda la poesía modernista. Allí en El Salvador él llevó una vida social muy intensa, pues, estaban también en distintos lugares, pasó penales económicas, fermó de viruela. De esta manera que él regresa con Valesiente a Nicaragua en 1883. Residió en León, después en Granada, pero finalmente a Managua, en donde ya encontró un trabajo regular, en la Biblioteca Nacional. Por entonces, continuó experimentando con nuevas formas poéticas, e incluso llegó a tener un libro listo para su impresión que iba a titularse Pístolas y Poemas. Esta no se pudo publicar hasta 1888, tiempo después, que apareció con el título de Primeras Notas. No obstante, él no se encontraba satisfecho ya en Managua. Ya le había aconsejado en El Salvador que buscara la manera como irse a Chile, aunque fuera a pie. Y fue así como él optó por irse a Chile el 5 de junio de 1886. En este país logró establecer un círculo de amistades muy importante en el campo de la poesía, como en la política. Llegó a ser amigo hasta el presidente, del hijo del presidente de Chile. En 1888 está el famoso salto, donde inaugura el modernismo con el cuento, los cuentos y poemas de Azul. Un brevario que habría que conmover a la juventud de España y Hispanoamérica. Objeto de críticas de grandes literarios. Se le considera el punto de partida del modernismo. ¿Qué tenía Rubén Darío en Azul? Conjugó, entre otras cosas, la parábola artística con la crítica social, la proclamación humana y la ironía fustigante. Virtudes sustentadas en una asimilación de las letras más conocidas, más consistentes y cosmopolitas de su tiempo. La francesa. De 1889 a 1892 vuelve a Centroamérica y dirige los periódicos como La Unión en San Salvador y El Correo de la Tarde en Ciudad de Guatemala. Aparte de colaborar también con otros periódicos de Costa Rica. Ya había conocido a Rafaela Contrera y el 21 de julio de 1890 contrae matrimonio civil. Pero tiene que salir de San Salvador, que fue un deseo de la boda, para Guatemala. Porque hubo un golpe de Estado contra el presidente de ese país, su amigo. En enero del año siguiente se reunió con ella en Guatemala y el 11 de febrero contrajeron matrimonio, en 1892. Es decir, Darío está en el periplo centroamericano. Vuelve a Costa Rica a probar suerte porque había una situación no muy buena en Guatemala, se instala en San José, pero tampoco la situación es buena. Solamente lograba sacar para mantener a su familia. En esta situación fue que nació su primer hijo, Rubén Darío Contreras, el 12 de noviembre de 1891. Cabe destacar que, a propósito del 91, un año antes, hay una segunda edición de azul, en 1890, que va a tener mayor repercusión que la primera. Bueno, vayamos un poquito más adelante. En 1892, el gobierno de Nicaragua lo nombra el legado para ir a España a representar a Nicaragua en el cuarto centenario del descubrimiento de América. Por lo que cumple su sueño de ir a Europa, se traslada a Madrid, pero además de eso pasa por Nueva York, pasa por La Habana y da una vuelta por París. En este periplo se vincula con gran cantidad de poetas y célebres escritores, como el cubano Julián del Casal, como los españoles Gaspar Núñez de Arce, José Sorría y Zabado Herrera, los novelistas Juan Valera y Emilio Pardo Bazán, el erudito Marcielino Menéndez Pelayo, y incluso algunos políticos como Emilio Castelar y Antonio Cánovas del Castillo, que son españoles, ¿verdad? Pues bien, hubo una situación trágica en su vida que lo obliga a volver a Nicaragua cuando recibe la muerte de su esposa, Rafaela Contreras, quien fallece el 29 de enero de 1893. Él entra, por supuesto, en una crisis depresiva, permanece en Managua, ahí renovó sus amorillos con Rosario Murillo, cuya familia le tendió una trampa y lo obligó a contraer matrimonio con ella. Entonces él vuelve nuevamente a salir fuera de Nicaragua, pasa por España y a través del gobierno colombiano viajó a la Argentina. Ahí hay un perfil que es muy importante, que se convierte en diplomático. Pero algo mucho más importante, logra ser nombrado corresponsal oficial de uno de los mejores diarios de América Latina, el diario argentino La Nación, en ese año de 1893, y aquí se consolidó como líder discutible del movimiento modernista y el ingreso que le permitió tener hasta el fin de sus días con La Nación. Esto le permitió difundir estudios de sus modelos en Los Raros, una obra escrita en 1896, y publicar en 1897 su famosa obra Las Prosas Profanas y Otros Poemas. Este libro se convirtió en una suerte de devocionario de todos los poetas jóvenes en toda Hispanoamérica. Nuevamente, en 1898 y 99, viaja a España como corresponsal de la nación a darle cobertura a la guerra hispano-cubano-norteamericana. Pero además obtiene la representación consular en París. En este laxo inició su relación con su última compañera de vida, que sería Francisca Sánchez del Pozo, con quien realmente tuvo una vida matrimonial estable, proclotes hijos, de los que solo sobrevivió su hijo Rubén Darío Sánchez. Allí permaneció hasta 1907, en que regresó a Nicaragua, tras un recorrido por toda Europa. Posteriormente ocuparía la representación diplomática del país, de Nicaragua, en Madrid. Es decir, eso fue en el año 1908. Ahí iba a residir hasta su retorno definitivo en Nicaragua siete años después, en 1915. Por esta época, enaltece su identidad latinoamericanista en Cantos de Vida y Esperanza. Los Cisnes y otros poemas escritos en 1905, El Canto Errante en 1907, en donde se expresa como un profundo crítico a la intervención norteamericana en el continente. Posición que dejaría mucho más definida en distintos artículos y escritos políticos. En su poema, Rupert, por ejemplo, dice, Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza Jesucristo y aún habla en español. Ahí contrapone la amenaza imperialista a las fuerzas que hay en la identidad de la América hispana. En otra de sus partes, afirma, Es América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombre de hozajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española, hay mil cachorros sueltos de león español. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Por estas razones, se considera a Dios no solo el renovador de la literatura hispanoamericana, el creador del cuento moderno y otro atributo, sino también el gestor de nuestra verdadera independencia cultural. En 1915, ya muy enfermo, retornó a Nicaragua y tras larga agonía, falleció en la ciudad de León el día 6 de febrero de 1916. El pueblo re rindió homenaje póstume, asistiendo masivamente a sus funerales, fue enterrado como príncipe de la iglesia. De esta manera llegó a su fin nuestro poeta universal Rubén Darío, a su fin físico, porque pasó a la inmortalidad. ¡Gracias!